Hola, bienvenidos, esto es PICA, programas inteligentes con adolescentes, el mejor noticiero para adolescentes, niños y adultos, viejitos, para todos. Vamos a nuestros titulares de hoy, viernes 17 de enero. Hoy en PICA te traemos una super investigación sobre violencia textual, ¿qué es eso? Y en nuestro PICA Express te preguntamos, ¿cómo te informas sobre sexualidad? Y en nuestra super cápsula de PICA te ubica, te ubicamos sobre tres tipos de violencia sexual. Esto y muchísimo más en PICA, el noticiero que te habla de lo que otros no te quieren hablar. Estudiantes de la carrera de comunicación de la Católica han compartido una super investigación con nosotros, con PICA, gracias, gracias. Han investigado sobre el modo de escritura, cómo escribimos aquí en la ciudad de La Paz. Y se han enfocado en carteles de diferentes barrios de la ciudad. La investigación se llama violencia textual. Vamos a ver de qué se trata. La violencia invade nuestras ciudades, pero no solo con golpes, gritos, bocinazos, bloqueos y problemas sociales, sino también con mucha, pero mucha violencia textual. Bueno, yo soy Marcelo y mi compañera Maya, y el día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto violencia textual. Violencia textual es un proyecto que hemos iniciado, en el cual hemos tratado de identificar todos los errores que existen en la ciudad de La Paz, para de cierta manera concientizar a las personas a escribir mejor. Economía, debería decir economía. Hemos salido a las calles a fotografiar todos los errores que se encuentran en nuestra ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos tarjeta que está escrito con KEDS, con todos sabemos que se escribe con J, y este error no solo está aquí, sino en muchos lugares de la ciudad de La Paz. Los errores ortográficos siempre han existido, pero el problema es que nunca los han tratado. Aquí tenemos un cartel que tiene demasiados errores ortográficos, miren, dice peluquería, se traslado. Cuando en realidad quiere decir peluquería, Beto, se trasladó una cuadra abajo, lado del hotel, omitiendo la palabra AL. Tengo tan mala ortografía que si escribo bien lo noto, hay al mejor de tu clan y yo lo derroto. No solo faltan, también sobran. De 3.420 carteles, 2.085 que es el 60,98% tienen errores. Se ha comprobado que 834 tienen errores gramaticales, 1.203 tienen errores con sus mayúsculas, 1.857 de los carteles con errores en acentuación, 7 con errores de género, 357 de sintaxis, 461 con uso incorrecto de letras, 862 con errores de puntuación y 14 con lenguaje sexista. Por ejemplo, en un puesto de comida hemos encontrado milanesas con S y Z al final. Es gracioso en muchos casos, pero es un tema preocupante. La escritura es algo tan cotidiano que lo tenemos en todo lado y no puede ser indiferente para nosotros. Escribir es algo que debemos hacer correctamente, ya que no solo se trata de expresar una idea o pensamiento, sino mantener coherencia y un orden que también implica educación. Bueno, en conclusión, en este proyecto hemos podido observar que al usar mal el lenguaje cometemos una violencia. Entonces, de esta manera es que los jóvenes y todos deberíamos tomar más interés en esto. El proyecto también busca concientizar a todas las personas para que escribamos de una mejor manera, porque queramos o no, la escritura también va a ser nuestra carta de presentación y de la manera que nosotros escribamos vamos a decir quiénes somos y cómo hemos sido educados. Dice una promesa a la vida, de escribir un verso perfecto por cada falta de ortografía. ¡Qué vergüenza! ¡Qué violencia! Realmente hay que tener mucho, mucho cuidado y responsabilidad al empezar a escribir. Cuando escribes en tu Facebook, cuando escribes tus cartas de amor, cuando escribes en tu cuaderno y más todavía, si vas a escribir en carteles, porque vas a confundir a un montón de gente y niños que está aprendiendo a leer y a escribir. Así que, solo tener un poquito más de cuidado antes de escribir, por favor. Bolivia y Venezuela son los países de Sudamérica con peor alimentación. En el mundo ocupan el puesto 71 de 125 países, mientras que Holanda, Francia y Suiza son los mejor alimentados. La ONG Oxfam, que realizó el estudio, concluyó que una de cada ocho personas en el mundo se duerme con hambre a pesar de que hay comida suficiente para todos. La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para la Defensa de los Animales, que defenderá a todas las especies en Bolivia. Reconoce la responsabilidad de los dueños de educar, alimentar y cuidar a sus animales y se prohíbe el maltrato físico, emocional y psicológico, además de prohibir su uso en ejercicios militares. ¡Es una gran noticia para todos los animales! Sexualidad, sexualidad. ¿Con quién hablas sobre sexualidad cuando tienes la necesidad de hablar sobre esto? ¿Te interesa o no te interesa? ¿Lo hablas en el cole, en tu casa, con tus amigos, entras al internet? ¿Qué haces? Vamos a ver la nota. Pica preguntó a chicos y chicas cómo es la educación sexual en su colegio. No, no nos dan clases de sexualidad. No, aún no nos dan ese tipo de clases, es más adelante. El año pasado dieron, pero a los de sexto nomás. No nos enseña nada eso. Seguro este año nos enseñarán más. En los anteriores cursos que estábamos se nos enseñaban. Y si no es en el colegio, ¿dónde se informan sobre sexualidad? Me informo a través de mi papá que me aconsejan y me dicen todo este tipo de cosas que uno debe saber. No, no me hablan en mi casa de sexualidad. De mi mamá, mi papá me han hablado de la sexualidad. Porque yo lo veo algo natural que es la vida. O simplemente se busca en internet y uno se informa. Todos nos fijamos en la página web, todo eso, aprendemos eso. Antes las personas no le decían directo al niño, pero ahora las psicólogas dicen que hay que decírselo al niño directo. Sin miedo, sin rodeo, para que no obtengan ningún tipo de accidente, especialmente las mujeres, porque los hombres solamente están allí y las mujeres somos las que llevamos el peso. Entre amigos, pero buenos amigos, no la mala compañía, pueden preguntar. Y si no, también pueden recurrir a Wikipedia. Lo mejor sería cuidarse. ¡Pica te ubica! Existen tres tipos de violencia sexual. Uno, la violación, es decir, cuando se obliga a tener una relación sexual. Dos, el estupro. Es cuando un adulto seduce o engaña a un adolescente de entre 14 y 17 años para tener relaciones sexuales. Y tres, el abuso sexual, que es tocar las partes íntimas de una niña o niño o adolescente, o obligar al niño o adolescente que le toque sus genitales. También es violencia sexual utilizar a un niño, niña o adolescente como modelo para hacer pornografía, o simplemente hacer que vea pornografía. Así que cuídate de todos estos tipos de violencia sexual. ¡Pica te ubica! Esto fue todo, esto es Pica, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides que estamos aquí en ATV, felices todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde en punto. Y mañana tempranito, los sábados, 8 y media, aquí en ATV. Puedes entrar a www.pica.com.go para ver todos nuestros súper programas diarios, los programas de los sábados. En cuanto termina de pasar por la tele, lo subimos ese ratito al internet para que lo puedas ver desde donde tú estés. ¡Chao! ¡Pica! ¡Pica!